¡Ay, y Pepe! Nuestro viejo amigo Pepe, el gorila valenciano. ¿Sabéis qué pasa? Que resulta que hoy cumple tres añazos. Así que hemos querido saber cómo pasa la jornada y cuánto ha crecido. Y es mucho, ¿eh? Ya veis que es todo un gorilote que ve la vida pasar con sus hermanos y con sus primos en amor y en armonía. La madre de Fossi, por cierto, se llama así en honor a Diane Fossi, ¿os acordáis, no? Conocida por gorilas en la niebla, a los que dedicó toda su vida, como Jane Goodall, otra mujer que lo ha dado todo por los primates. En fin, felicidades, Pepe, y gracias a todas vosotras.